El buen fin ya llegó y con él miles de establecimientos han lanzado ciertos descuentos y promociones desde este 17 de noviembre de 2023 hasta el 20 del mismo mes, por lo que la amplia variedad de precios y productos estará presente. En ese sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, habilitó un sitio web para que mexicanos interesados en aprovechar las ofertas y promociones puedan comparar los precios más altos y los más bajos antes de hacer sus compras durante esta fiesta comercial. Esto lo puedes checar en la página https.elguenfin.profeco.gov.mx Asimismo, la Profeco ha emitido ciertas recomendaciones para prevenir las estafas en promociones o descuentos que resulten engañosas. O en su caso, cómo debes actuar si una tienda no quiere respetar sus promociones conforme con la dependencia, en caso de que los establecimientos no cumplan con las promociones y ofertas, debes hacer lo siguiente, cancelar la compra y solicitar el reembolso. Esto aplica en casos de que la tienda no tenga las condiciones para cumplir con la promoción, por lo que tienes el derecho de cancelar la compra y recibir el reembolso de la diferencia económica del producto. En otros casos, puedes aceptar un bien o servicio equivalente, es decir, si el producto no está disponible, puedes optar por una alternativa equivalente. Y por último, exigir que se cumpla la promoción publicada, en caso de que te encuentres en esta situación, puedes denunciar de la siguiente manera, llamar a los teléfonos de la Profeco, que son 55 55 68 87 22 o 800 468 87 22. También, puedes hacer tu queja a través de WhatsApp, utilizando estos números 55 80 78 03 44 55 80 78 04 88 y 55 80 78 04 84. También, puedes denunciar a través de un correo electrónico, proporcionando nombre del proveedor, producto y lugar de compra, así como adjuntar evidencias como fotos y el ticket de compra. Esto, lo debes mandar a los siguientes correos, denunciasprofeco, arroba profeco.gov.mx, conciliaexpress, arroba profeco.gov.mx, denunciapublicitaria, arroba profeco.gov.mx. Asimismo, también puedes recibir atención a través de redes sociales de la dependencia. Es importante mencionar que la Profeco ha recomendado tomar fotos y videos como evidencia, no discutir con la tienda y comunicarse con la dependencia para que te atienda y pueda hacer valer tu promoción que no te quieren respetar. Esto, en caso de que tengas razón. ¿Te ha pasado alguna vez que no te respetan una promoción? Te leemos en los comentarios. Te leemos en los comentarios.